La televisión prendida Polar hoy, sientas a mi lado Me abrazas, agarras y me dejas Siento que me quieres hoy Creo que mañana ya no No quiero que me quieras hoy Quiero que mañana sea igual que hoy Juntos aquí estamos en el cuarto Hoy que empiezo a extrañar ¿Dónde estarás hoy que busqué en tu lugar? Amiga no supe entender Perdóname, volveremos a intentar Hoy que el tiempo nos cambió ¿Dónde andarás? Te necesito encontrar Después de desaparecer ¿Dónde estarás hoy que busqué en tu lugar? 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 Son tus ojos, tus ojos Son tus ojos, tus ojos Los que disparan a mi corazón Son tus ojos como asesinos Que se burlaron de mi protección Son tus ojos, tus ojos Los que robaron toda mi razón Son tus ojos, tus ojos Son tus ojos, tus ojos En la noche no soy yo, desvelado, delirante, en tus sueños y en si no voy yo. Rara vez la flor permanece, rara es la fe que vuelve otro abril. Estoy pensando en que mañana ya no te volveré a ver, estoy pensando cuál es este juego que nos une más. Ya estoy harto de tus celos y de tus caprichos, déjame tranquilo, yo no sé lo que te pasa. Las ordenas, las ordenas, las ordenas, las ordenas. No, no, no me preguntes, no, no, ¿a dónde voy? No, no, ¿a qué hora vengo? No. No, no, no me preguntes, no, no, ¿a dónde voy? No, no, ¿a qué hora vengo? No. Dime dónde has estado la noche en que te llamé, me dices tantas cosas que ya no sé qué pensar de ti. Ya estoy harto de tus celos y de tus caprichos, déjame tranquilo, yo no sé lo que te pasa. Las ordenas, las ordenas, las ordenas, las ordenas. No, no, no me preguntes, no, no, ¿a dónde voy? No, no, ¿a qué hora vengo? No, no. Oye lo bien, se acabó, estamos casi a un metro, come el veneno, guárdalo bien. Ese señor los miró con mucho recelo, sacarte el pelo y la piel también. Es un mensaje, no es así nada más, son unas naves que te pueden matar. Sin el terror, con amor, con una ballesta, tu boca seca, no sabe bien. Se abalanzó sin temor sobre las gemelas y sus caderas pegaron bien. Voy concretando mi vida de más, busco las claves que me pueden matar. Busco salida, busco una oración, busco eliminar. Yo no es lo mejor para escaparme de los rincones y callejones del desamor. Con la alegría de dar un paso y salir volando hacia donde estén. Las maravillas que escondidillas siguen mandándome leche y miel. Se dio una rosa de siete espinas que nunca ha dejado de pinchar. Y todo el mundo la manosea porque parece que no hace nada. Pero la sangre que va quitando la he hecho tan roja y sin compasión. Que me recuerda a cada momento que está secando mi corazón. Botas de siete lenguas, para escaparme es lo mejor. Rosas de siete espinas están secando mi corazón. Con unos guantes de siete puños los más cobardes quieren vencer. Y desde arriba te pisotean, pero al saque de los pies. Cuatro esquinas que no te pueden hablar. No pueden decirte para dónde andar. Tú con tu mochila, ¿para dónde vas? Ey, escúchame, tú te arrepentirás. Déjame tus sueños y vete a volar. Y llévate tu orgullo, lo vas a extrañar. Adiós amor, la claridad me va a matar. La niebla espera, atraviesa pronto su imán. Tan suave es su color. Cristales vuelan por todo el cielo y tu rojo huevo se torna un solo sabor. Adiós amor. Adiós amor, tu suavidad me va a faltar. Del sur invade para robarte color. Tan clara era tu voz. Tú no presencia y tú no besarme y tú no abrazarme serán mi gracia.